1423 Cuando los chinos iniciaron el renacimiento, Enrique Dussel Este contenido es un extracto de la conferencia de Enrique Dussel en el Foro Internacional, El Salvador y el Mundo, 25 años después de la firma de la paz. Enrique Dussel, filósofo, es uno de los lectores críticos más agudos de la obra de Karl Marx ha contribuido al desarrollo de una filosofía política crítica que propone narrar la historia de los vencidos, de aquellos oprimidos de la tierra. Se trata de una filosofía de la liberación, que tiene como uno de sus horizontes propositivos, la emancipación cultural de los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Se puede ver el video completo en el canal de YouTube, Complexus. De que usted no se imagina cuán eurocéntricos somos. Nosotros creemos, Tulmin, un gran filósofo norteamericano, dice, la edad moderna, ¿cuándo habrá surgido? Cuando Gutenberg descubrió la imprenta, pues yo estuve en Alemania dos años, estaba en Maguncia, donde Gutenberg vivió y donde imprimió la primer biblia en una imprenta. Yo estaba en un instituto y abajo había una estatua de Gutenberg. En 1486 empezó a imprimir con imprenta, Tulmin. En el siglo VI los chinos descubrieron la imprenta, señor Tulmin, no sea ignorante. Los chinos descubrieron el papel en el siglo VI, la imprenta en el octavo. En el noveno imprimieron papel moneda, mil años antes que Europa. Inventaron la pólvora. Inventaron la brújula. Hicieron la revolución industrial un siglo antes que Inglaterra. Inglaterra usó casi todos los instrumentos chinos. Fueron ingenieros chinos que instalaron la primera fábrica de acero en Schiffel. Y no les cuento más. Hay que estudiar. Inglaterra no empieza la revolución industrial. El milagro chino. No. Los chinos se han despertado una siesta tropical de dos siglos. Pero hasta 1800 los europeos no podían vender a los chinos nada. O sea, podían comprar en el mercado chino con plata americana. Toda la aristocracia del mundo, hasta en África, comía con porcelana china. Todos se vestían desde los obispos hasta los príncipes y generales con tejido de seda chile. Eran los únicos productos del mercado mundial. Los europeos no podían vender nada. Europa, del 600 a 1500, que se llama la edad media, dice la edad media. La edad media es la época en que Europa quedó sitiada por el mundo islamista. Lejira empieza en la Meca y se expande, toma el norte del África y toma Rumania y demás con el Imperio Otomano. Y Europa latino-germánica queda sitiada. Esa es la edad media. La Europa era subdesarrollada, periférica, ignorante. No tenía ciencia ni matemática ni astronomía ni nada. Era la edad media. Pero hubo renacimiento en el siglo XIII. Tomás de Aquino y Buenaventura. ¿Dónde salieron? ¡Ah! Miren, ¿dónde salieron? De Alepo. En el año 860, en Alepo, al Kindi, toma Aristóteles y empieza a pensar Aristóteles y el pensamiento del Corán. Este Alepo que han destruido, hizo el puente entre el mundo bizantino griego y el mundo islámico. Y luego fue a Bagdad y en Bagdad estaba la Casa de la Sabiduría. Y ahí había altos científicos, sabían que el Sol era el centro del sistema. Grandes matemáticos, el álgebra. No es un capítulo de la matemática, es el nombre del matemático de Bagdad. No hablamos de los números arábigos. ¿De dónde vendrá? ¿De los árabes? ¡Guau! Es fundamental, tiene el cero. Los romanos eran unos ignorantes, no tenían el cero. No podían casi hacer matemáticas. Y los... Entonces, la visión que yo tengo del mundo, no se imaginan, es totalmente distinta de otra gente. Entonces, la modernidad para el señor Habermas, en Frankfurt y todavía viven, es el renacimiento italiano, la reforma protestante, la ilustración francesa y el parlamento inglés. Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. España fue el primer país moderno porque España salió al Atlántico, que era el único lugar por donde podía salir a Europa. Me gustaría mostrarle un mapa, porque todo estaba bloqueado. Y entonces llega el Portugal, al África, y ahora los árabes que tenían la comunicación entre Europa, el Cairo, o es decir, los Fatimitas, Bizancio, la India y la China, por sus caravanas que iban de Bagdad hasta la China, venían y miles de caravanas con camellos. Y llegó un europeo, un veneciano, llegó a la China, un campeón mundial, mientras que de Bagdad salían todos los meses caravanas a la China. Miren qué diferencia. Cuando Europa sale del enclaustramiento del mundo árabe, que estaba mucho más adelantado de todo punto de vista, entonces ahora sí empieza a tener los océanos. Pero ¿ustedes creen que el renacimiento fue italiano? Bueno, hay un libro de Menzi, se llama, vayan a la computadora y pongan el número 1423 en su computadora. Y va a salir el libro de Menzi, 1423, cuando los chinos iniciaron el renacimiento. Menzi muestra una enciclopedia china tecnológica de 1313, un siglo y medio antes que Gutenberg descubriera la imprenta, es una enciclopedia tecnológica en papel impresa en imprenta. Y está la descripción de maquinarias con engranajes, paracaídas, una cantidad de inventos técnicos. Sacaban el agua de las minas a dos mil metros con una máquina, cuasi máquina de vapor. Y después muestra fotos de esa enciclopedia que llegó a Italia y dibujo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un gran dibujante, copió todas las máquinas chinas, no inventó un carajo. Pero creen que es el gran inventor renacentista. El batisterio de la catedral de Boloña era tan grande que no sabían cómo hacer la cúpula. Y estaba parada. Y en el siglo XV hacen la cúpula, pero con un sistema chino. Entonces, no sé qué, no sé, los chinos estaban mucho más avanzados. En 1800 los chinos producen más acero que Estados Unidos e Inglaterra sumados. En el año 1800. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!